Tiene que ver con cuándo regresan los chicos a clases, porque como bien lo decías Ricardo, los de la primaria, sí, comienzan el lunes. Claro, la duda se dio por el feriado que tenemos los mendocinos el próximo miércoles, ¿no? Por Santo Patrono Santiago. Claro, muchos papás pensaban que ante este feriado podría extenderse un poquito más las vacaciones. No, se equivocó. Los chicos también estaban convencidos de que volvían después del 25. Sí, más de uno, te digo, va a aprovechar y girar un poquito más. Entonces, problemas con las faltas o con el cumplimiento de los objetivos de las distintas materias, los chicos del primario, tal vez alguno prolongue hasta el 26. Pero, a ver, el calendario establece que se retorna a clases, ¿cuándo? El lunes, 23. Sí. Los chicos del inicial y primario, lunes 23 y 24, actividades absolutamente normales. Sí. El 25, feriado por el Patrono Santiago. Vuelven a clases entonces, reinician o retoman el jueves 26. Los del secundario, los profes tienen jornadas institucionales previstas en el calendario escolar el lunes 23, el martes 24. El miércoles es feriado. Por lo tanto, los del nivel secundario vuelven a clase el día jueves 26. ¿Quedó claro? Perfecto. Inicial y primaria, el lunes. Secundario, el jueves. Ya es jueves, Mur. Claro. Quien dice jueves dice, vuelvo el jueves, tengo dos días. No, no digo el otro. Chicos, tienen que volver. Tienen que volver, tienen que volver. En algún momento tienen que volver, Mur. Sí, pero es feo hablar del regreso a clases cuando todavía no termina el receso escolar. Y, pero somos así los periodistas. Sí, somos algo a fiesta. Que anticipamos en diciembre cuando arrancan las clases, en marzo. Estamos diciendo que vayan a hacer todo lo que no hicieron durante las dos semanas anteriores. Pinchas globos o que estudien para las materias previas, porque hay unos que están ahí medio... Por no estudiar durante el año, dirían muchas. Te quedó previa de... Dirían muchas. Claro. Clarísimo, Mur. Para los que van a la facultad, receso significa, receso invernal significa estudiar para los finales. Obvio. No. Va de lleno esa. Me llega un mensaje... ¿Cuál será? Ilegible. ¿De parte de quién? De un alumno. Para vos también. Sí, te queremos, ¿sabes?